Música Muy interesante lo que van a hablar es acerca del retrofuturismo también un género dentro de la ciencia ficción o dentro de la literatura fantástica que tal vez está tan desarrollado y que los muchachos lo están tomando con bastante seriedad y tal vez se esté respirando ya como referente a nivel nacional del retrofuturismo y qué mejor que con el tema valdiviano hay todo un retorno Steambank que va aún más atrás a la tecnología de la revolución industrial qué pasaría si es que con el motor a vapor con la electricidad recién descubierta se empezara a aplicar para hacer tecnología que tenemos hoy en día aquí tenemos el castillo tanque de Miyazaki que es un ejemplo muy claro de este género retrofuturista y que también es el género que toma el libro de Wasserland pero aplicado a un contexto netamente valdiviano la revolución industrial en el contexto de la industrialización en el mismo Valdivia acá tenemos lo que yo muy pasamente me di el lujo de llamar la nueva gráfica valdiviana o la nueva gráfica industrial que son obras de pronto como el meteoro de de Austro Goria como nuestras propias publicaciones que buscamos ya seguir esta misma línea ¿no es cierto? seguir esta línea de rescatar en parte la no sé las raíces culturales del comienzo pero al mismo tiempo revitalizarlo de forma de que tenga una nueva no sé una nueva una nueva una nueva de cara ¿no es cierto? una cosa que uno pueda presentar como de no como una una respuesta a lo que ya existe sino que como una una vuelta página en ese sentido a mí me parece que lo que hace Francisco lo que hace Mayo con Wasserland es exactamente eso es presentar algo completamente distinto una célula completamente nueva en este organismo del comienzo nacional y bueno ¿qué mejor que qué mejor para explicarle esto que los mismos doctores? todos podamos identificarnos con él siempre pongo el ejemplo del anime para los que vean anime normalmente nosotros sabemos cosas de Japón a través de estas de estas caricaturas o o de los cómics de allá los manga y es porque ellos contextualizan también su fantasía su drama su género detectivesco lo que sea de que nos enseñan a través de esto entonces ese bichito me picó y yo quería enseñar también un poco de baldilla a través de de las historias que nosotros íbamos a contar para que los japoneses también supieran del torreo y ya no fuera tan un idea excelente es distinto es distinto de de todo lo que hemos visto antes porque está basado en la mitología de acá cosa de que no se había hecho antes esas son imágenes de lo que fue el cortometraje al final quedó bien bonito así que si quieren pueden buscarlo también en youtube buscar Macoon hicimos un teaser hay un trailer y está el cortometraje completo y bueno y al final Baserland es como la continuación de Macoon sigue como con la misma idea solamente que retrocedimos un poco y nos aspiramos como el género steampan porque si hablamos de presentes ya sería como otro género por un tema de contexto espacio-temporal entonces en 1860 era steampan y le encontríamos a Guillermo Freed y a todos estos personajes que solamente conocemos por las calles pero que eran todos como contemporáneos en la misma época luchando haciendo como una suerte de agencia contra estos brujos estas criaturas y de ahí partiría como toda la aventura de Baserland la experiencia de construir toda una historia a partir de un personaje cuando yo me unía al proyecto yo me encontraba disfrutando de mi año sabático en Chiloé con muchas ganas de producir algo pero sin rumbo fijo de repente recibo una llamada de mi buen amigo Francisco que me dice Mayo tengo esta idea pero necesito un guion necesito que tu lo escribas entonces me presenta a Guillermo Freed con todas las características que él ya ha mencionado y después de analizarlo un tiempo me di cuenta que el personaje tenía potencial era como él decía una especie de Bruce Wayne a la usanza de Da Vinci también que era completamente multifacético y tenía los recursos como para poder llevar a cabo sus ideas entonces lo primero que hice fue tomar al Guillermo Freed de verdad y convertirlo en un personaje ¿qué hice? lo primero que me dediqué a hacer fue en encontrar cuál era la característica fundante del personaje entonces definí que dentro de su personalidad él lo que más buscaba era lo oculto lo extraño lo misterioso entonces lo convertí en una persona que pone toda su existencia en pos de encontrar lo oculto a veces incluso llegando a poner en peligro su propia vida o la vida de los demás entonces con esta primera característica ya el personaje iba tomando forma entonces fue más fácil ponerlo a actuar entonces con el primer personaje ya listo lo que faltaba era una fuerza opositoral la idea de usar una voladora surgió de una reunión que tuvimos Francisco y un amigo de Estilenia el editor de Estilenia en la que estábamos justamente conversando de cuáles podían ser las aventuras de Guillermo Freed dentro de nuestra historia entonces pensamos si estamos haciendo un cómic con alto contenido identitario tenemos que sacar algo que sea local coincidió justamente que Francisco se encontraba haciendo una investigación al respecto de mitología chilota entonces empezamos a realizar uno por uno los distintos mitos que había recolectado hasta que algo nos hiciera click fue ahí cuando surgió la voladora la voladora para los que no lo saben dentro de la mitología tradicional es una bruja que vomita sus intestinos para así ser más ligera y poder convertirse en ave y volar entonces nos pareció que esto era muy interesante entonces tomé el mito original de la voladora y lo que tenía que hacer era convertirlo en un villano digno entonces ¿qué fue lo que hice? tomo me sitúo en una de estas imágenes y empiezo a construir con trama todo lo que ocurre entre medio de una imagen y la otra hasta rellenar el espacio que quedaba después cuando ya tengo este encuadre completo sucede que ya no son imágenes estáticas sino que es una escena tiene movimiento tiene profundidad tiene carácter luego solo te basta con repetir el proceso con las demás historias o sea con las demás imágenes para ir teniendo lo grueso de la historia finalmente lo que se hace es una revisión completa desde el principio al fin para ir afinando los detalles ver la coherencia y rellenar los pequeños espacios que van quedando este fue el proceso que yo seguí en la creación de la historia de Baselon y creo que es un proceso que puede servirle a aquellas personas que están interesadas en escribir ficción creo que ayuda a simplificar la forma de acercarse a un nuevo texto y bueno para cerrar me gustaría decirles que la experiencia de crear un libro es increíblemente gratificante uno crece como persona yo aprendí muchísimo del trabajo puesto en Baselon y creo que es una experiencia que todos deberíamos poder ser parte de ella al menos una vez en nuestras vidas yo los invito a todos ustedes de que si tienen algún interés se hagan esta misma pregunta ¿qué es lo que quiero leer hoy día? y empiecen a escribir muchas gracias aplausos 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 aplausos